Aunque quede todo por decir aunque no digas nada sabes que yo siempre estaré aquí cosido a tu palma cuando el cielo cambie de color y sea el turno del alma y las preguntas que responder en un nuevo mañana aunque quede todo por decir aunque no digas nada sabes que yo siempre estaré aquí cosido a tu palma cuando el miedo solo se avapor y yo guarde tu espalda y nos armemos de valor con la verdad como espada aunque quede todo por decir aunque no digas nada sabes que yo siempre estaré aquí cosido a tu palma no digas no digas no digas Gracias por ver el video